¡PARAD! ¡No os peleéis! ¡Ya no hay necesidad de pelearse por skins caras! ¡Las tenemos en KeyDrap! ¡En serio! ¡Wow! ¡Wow! KeyDrap, conseguir skins caras es mucho más fácil de lo que te imaginas ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a hacer contratos y no unos cualquiera Porque vamos a por los mejores skins de la operación Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y ya estamos dentro del juego así que vamos a darle caña chicos y chicas Como siempre, si os gustan los contratos, reventa el botón de like Porque como sabéis requiere mucho dinero Y más los contratos que os he traído el día de hoy A ver chicos y chicas, me he gastado unos 500 euros en los contratos que vamos a hacer Buscando las tres mejores armas de la operación Que como sabéis son el AVP, el AK y la M4A1S Lo voy a intentar hacer a un 30% Pero para ello necesito conseguir tres contratos, ¿vale? He conseguido las armas moradas como veis Para conseguir el AVP Hidra del Desierto Para conseguir el Acarabesco Dorado Y por último el M4A1S Peligro Inminente ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos el arma rosa de cada colección para conseguirlo chicos y chicas Así que por lo tanto ¿Me falta aquí una? Aquí la tenemos que no la encontraba Que compré dos distintas Y voy a poner chicos y chicas Cinco USP Flashback Que son unas moradas cualquiera Como veis hay un montonazo de rosas Son tres y en este caso tenemos dos Las únicas rosas que me sirven para hacer el contrato del AVP Hidra del Desierto Es la MP5 Wasis de Óxido O la Desert Eagle Zorro Fennec Así que chicos y chicas Recemos Porque nos haga el primer contrato para luego conseguir el AVP Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Vamos! Conseguimos La Desert Eagle Zorro Fennec Recién fabricado chicos y chicas ¿Cuánto cuesta este arma actualmente? Pues 350 euros la última venta Os recuerdo que me he gastado 500 en todo Si consigo otra rosa de operación Me sale ya el contrato rentable Porque no he invertido tanto dinero Me entendéis que luego si palmo Palmo los 500 euros igual ¡Vamos! A por el siguiente Joder es que estoy nervoso eh Es que estoy muy muy nervoso En este caso Es para conseguir la M4A1S Peligro inminente chicos y chicas Para ello ponemos 5 armas de la operación Y en este caso es para conseguir o la FICEB en peligro de caída O la SG riesgo de pago ¿Vale? Y luego pongo 5 USP flashback Que son las moradas que ponemos Para que el contrato no nos salga tan caro ¿Vale? Porque cada una de estas son 25 euros Y cada una de estas creo que era 1 euro Para que os hagáis una idea Vamos por el segundo contrato Recuerdo FICEB en peligro de caída O SG riesgo de pago ¡Uf! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Esta no la queríamos Palmada de locos Esa no la quería tío Esa no la quería Pues vamos ahora A por el contrato De las rosas Del arca arabesco dorado Para ello Necesitamos La UMP desteñido Fade O la SSG Golpe letal De nuevo tenemos Un 50% Chicos y chicas De que nos salga Y si nos sale La UMP impulso La Desertic La industria mecánica O la MP5 fósforo La hemos cagado Por lo menos Que nos salga esta Y podamos hacer un contrato A un 20% Que no es tan difícil Como a un 10 ¡Uf! Vamos al lío chicos ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Que había dos UMPs! ¡Que había dos UMPs! ¡Me he cagado tío! Porque como veis Antes nos ha tocado Otro UMP ¡Uf! Vale Muy bueno que nos haya tocado La Fade Porque como veis El fluate es muy bajo Es muy Muy bajo Y ahora viene El contrato jodido Para ello ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner las Dos armas Bueno Tres armas en este caso Que los han tocado Chicos y chicas Y por último Vamos a poner Bueno de hecho Voy a hacer una cosa Porque las malas lenguas Chicos y chicas ¿Sabéis lo que dicen? Que si pones muchas rosas De otras colecciones Hay menos posibilidades De que te toque el arma Así que lo que voy a hacer Es literalmente Comprar Otra AVP Mortis Que sale A 5,49€ Y si eso Me da chances De conseguir El AVP Hidra O de conseguir El Acarabesco Dorado De puta madre Así que volvemos A hacer el contrato Volvemos a poner La de Sleagal Volvemos a poner Un MP Fade Y ahora voy a poner 8 AVP Mortis Que como digo Vale cada una 5,50€ Por cierto Me ha salido Esperad un momento Me ha salido El vídeo Rentable Si Esta cuanto vale 236 Pues hemos Hemos ahorrado Unos 50€ Para hacer este contrato Vale Haciendo esto Esperaba mal La verdad Si nos hubiera salido Las tres hubiera sido locos Pero en fin Chicos y chicas 10% de que nos salga El Acarabesco Dorado 10% de que nos salga La VP Drink Hidra del Desierto Y luego tenemos Un 40% Del M4A4 Neonuar Y un 40% Del MP7 Contacto Sangriento Así que con esto Chicos y chicas Despedimos El vídeo de hoy Vamos a ver Si con una victoria Al 20% 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3